Siendo un pabellón de salud mental Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Psicóloga le da con palo conductoras de América Hoy No me siento en un set de TV Fuertes declaraciones Las conductores de América Hoy se encuentran en el ojo de la tormenta pública Tras el problema que tuvieron con Cristian Domínguez A quien vienen recordándole su pasado amoroso Sin embargo, durante la última emisión Lisette Cueva, psicóloga de profesión No dudó en cuestionar al programa por su comportamiento Tengo que ser sincera y tengo que ser objetiva Todo ocurrió en la última edición Cuando la conductora arribó al set después de mucho tiempo Y se mostró preocupada por lo que venía ocurriendo Estoy preocupada por todas He estado viendo el programa y no Incluso la producción Ellos son los culpables Comenzó diciendo Causando la sorpresa de los asistentes Al escuchar estas palabras La hija de Gisela Valcarcel Hizo una mea culpa Inicio con Janet y Cristian Ahora yo estoy metida A lo que la popular Rulitos se unió al reclamo Me tienes que ayudar y no chancar Dijo No me siento en un set de TV Sino en un pabellón mental Agregó fuertemente Lisette Cueva No me siento en un set de televisión No, no, no Me siento en un pabellón de salud mental Ante estas fuertes declaraciones Los memes nos hicieron esperar Gracias por ver el video Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye, bye